Bienvenidos al sótano nerd hoy viernes 24 de mayo del 2024 con más datos y notas interesantes que te podrían o no interesar pero bueno si te han interesado y si te han gustado esta serie de capítulos bienvenido seas y vamos rápidamente a comenzar como siempre con los insectos o seres vivos animales aquí te voy a decir que cuando un escorpión ya está muy viejo y ha sido mutilado o se encuentra enfermo se provoca él mismo una picadura que le quita la vida o sea se hacen alejar aquí ya se sienten inservibles y se van al otro mundo de los insectos los huesos más resistentes que el acero son los que están en la cadera y en el fémur por eso para que se rompan esos huesos pues está duro no está está difícil pero quiere decir que tuviste una un contacto brutalmente fuerte y que te ocasiona ese esa quebradura por eso los 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 rompimientos de cadera de 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 cadera o de o de fémur realmente son algo que por la mayor parte del tiempo este pues la gente termina termina pues falleciendo no después sobre todo la gente mayor una lesión de cadera es casi casi que una sentencia de un pase al otro mundo continuando aquí con lo que tenemos un golpe fuerte dado en la cabeza no cura la amnesia al contrario puede provocar pequeños derrames cerebrales irreversibles por aquello de la comedia no que decían que con un golpe en la cabeza y este perder la memoria y que con otro lo recuperadas pues no es así no es así no se quieran quitar la amnesia con un golpe más fuerte china es el país productor de trigo y de arroz más grande del mundo por eso pues toda la comida china abunda en el arroz y cuando los que sirven son chinos la mera verdad que es un gusto porque ellos sirven así con gusto sirven con gusto el arroz no andan poquiteando como cuando los que sirven son este personas occidentales que te sirven así como como la cultura occidental no sea bien poquito porque es bendito no 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 los orientales te sirven pero con gusto los orientales te echan todo el arroz y poquito del otro pero bien lleno de arroz en México acompañamos la comida con unos chiles en escabeche en Nicaragua comen un plato de cebolla en escabeche al que llaman cebollita esos son de las curiosidades culinarias el gazpacho es una sopa originaria de España y está hecha de tomates crudos y otras verduras se come fría cuando hace calor para refrescarse la mayoría de las personas en los países de habla hispana son católicos porque las fiestas por lo que las fiestas son los grandes de estas naciones son religiosas eso es algo muy bonito muy bonito muy precioso el alimento que más alergias provoca a los seres humanos es la leche seguido por el queso la sardina y el yogur o sea los lácteos hay cierta edad en que ya no debe de comerse tanto pero bueno si se come pues que sea con moderación para que no estés todo alergioso si los dedos gordos de los pies son más largos que el resto de los dedos se llaman pies egipcios ¿cómo son tus pies? a ver mis pies entonces son egipcios porque es más largo que el resto de los dedos pero hay gente que tiene el dedo medio del pie más largo que cualquier otro podríamos decir que tiene el dedo mañoso del pie más grande que el resto y esto pues bueno ya no sé qué tipo o cómo se le llame a ese tipo de pie el cerebro suele equivocarse en ocasiones ya que muchas veces no busca la respuesta más certera sino la más rápida y eso pasa con las contraseñas ¿no te ha pasado que ahora con tanto aparato y tanto cuentas de todo las contraseñas siempre son el dolor de cabeza y se equivoca por un número, por una frase, por una letra, por un símbolo porque siempre se va a la respuesta más rápida sino a la que tú más elaboraste cuando te pidieron que hicieras la contraseña el ácido fluorídrico no hace daño a la piel y tampoco quema ni duele pero esta lo absorbe y se va por el terreno sanguíneo hasta los huesos donde los corroe y los destruye ese es el peligro la piel está feliz pero el hueso se destruye con el ácido fluorídrico ah, perdón, fluorídrico fluorídrico, el fluorídrico es otro ese es el ácido murídrico, el que llamamos ácido murídrico por eso a veces uno puede decir ay mira me cayó tal cosa y no, no, no siente nada pues no, a lo mejor no siente nada en la piel porque no la daña pero tus huesos se van a literalmente hacer polvo las estructuras submarinas de Yonagini fueron descubiertas en 1985 tras una serie de expediciones a cargo del submarinista Kyachiro Arakatke en la isla japonesa de Yonagini cerca de Okinawa las manzanas provienen de las montañas de Tian Shan entre China, Kazajastán y Kirgustán primero llegaron a Europa y luego al resto del mundo se aclimataron y surgieron las distintas especies entonces de allá nos viene la bonita y sabrosa manzana que ha ayudado a Blancanieves a conseguir el beso del príncipe amado cuando estaba dormida a la bruja, pues dormir a Blancanieves cuando estaba buena y sana y todo ese tipo de detalles, bueno, desde allá nos viene por eso muchos cuentos que ahora son famosos, bueno tienen casi siempre su origen en el oriente o oriente medio, dependiendo, ¿no? hace casi dos mil años Hispania era el antiguo nombre del área de España Portugal, Andorra y un poco de Francia no sé qué dijo por ahí Alexa, pero me habló y de repente uno se asusta cuando las Alexas hablan solas y creo que me ha de haber escuchado la voz medio fregadona y por eso ha de haber pensado que estaba tosiendo pero no, Alexa, estoy aquí grabando el famoso podcast del Sotano Nerd un lápiz promedio desde que es nuevo hasta que se acaba totalmente puede escribir cerca de 50 mil palabras imagínense los de dibujo también, ¿cuántas líneas podrán hacer? la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik 1 el primer satélite artificial de la historia el día 4 de octubre de 1957 el sonajero de las serpientes de cascabel está hecho del mismo material que las uñas de los pies y las manos, la queratina ¡qué padre! ¡qué padre! imagínate, es nomás el sonar de las uñas lo que podría ser así el sonar de las uñas el que hace que suene como la víbora de cascabel el incienso es una resina que sangra de la corteza cuando se hacen cortes en los árboles de la familia Boswela procedente del extremo sur de la península arábiga ¡qué rico huele el incienso! la verdad, a mí me gusta mucho cuando voy así a la iglesia y que la misa y que el incienso y que todo esto huele muy, muy relajante Australia es el único país que a su vez es un continente es paradójico que sea el continente más pequeño del mundo y el país más grande de Oceanía como puede ser tan grande y pequeño a la vez pues es cosas curiosas ¿no? porque a fin de cuentas está separado de todo es literalmente un continente pero es un país entonces es muy bonito esto de la geografía, de la geología y obviamente los que están en el espacio pues oye, es todo lo que ven desde allá desde las estaciones espaciales ven una situación muy extraña en este mundo alejado de ellos bueno, ¿te acuerdas que la vez pasada te decía este KD el dedo mayor? que sería el dedo, mira pues aquí yo estoy viendo que mis dedos no el, 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 o como le dicen en deporte los ortejos o los dedos del pie el dedo gordo por así llamarlo o el ortejo mayor si es más grande era el dedo egipcio pero dice aquí que si los dedos gordos los índice y medio de los pies son del mismo tamaño y los otros dos más pequeños se llaman pies romanos entonces creo que yo tengo una mezcla de, no mi pie viene siendo un pie romano entonces no egipcio porque tengo el dedo gordo del pie y el medio iguales dedo gordo, índice y medio bueno, el medio no está tan tan igual pero tampoco está tan pequeñito entonces ya, ya tenemos dos variedades de pies los egipcios y los romanos el chile Carolina Reaper es según Guinness el más picante del mundo fue creado a partir de la cruza entre un chile habanero mexicano y un naga but yocloquia de la India y se da en los Estados Unidos hasta aquí el día de hoy el sotalonero con 10 datos y pues pláticas ahí de lo que te pueda interesar y nos vemos en la próxima emisión hasta luego aplausos 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 Gracias.